Oh, Dios, que acalcí a Dios. Liturgia de las Horas, Oración de la Tarde, Segundas Vísperas, Solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igno, la hermosa luz de eternidad inunda con fulgores divinos este día, que presenció la muerte de estos príncipes, y al pecador abrió el camino de la vida. Hoy lleváis la corona de la gloria, padres de Roma, y jueces de los pueblos, el maestro del mundo por la espada, y por la cruz el celestial portero. Dichosa tú que fuiste ennoblecida, oh Roma, con la sangre de estos príncipes, y que, vestida con tan regia púrpura, excedes en nobleza a cuanto existe. Honra, poder, y sempiterna gloria, sean al Padre, al Hijo, y al Espíritu, que en unidad gobiernan toda cosa, por infinitos e infinitos siglos. Amén. Salmo 115 Antífona Tenía fe, aun cuando dije, Qué desgraciado soy. Yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Salmo 125 Antífona Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, El Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Cántico de Efesios, capítulo 1 Antífona Tú eres pastor de las ovejas, príncipe de los apóstoles. A ti te han sido entregadas las llaves del reino de los cielos. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuéramos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa Suya, a ser Sus hijos, para que la gloria de Su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por Su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de Su gracia, sabiduría y prudencia. Ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de Su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegara el momento culminante, hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres pastor de las ovejas, príncipe de los apóstoles, a ti te han sido entregadas las llaves del reino de los cielos. Lectura breve. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. En primer lugar, les comuniqué el mensaje que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y fue sepultado, resucitó al tercer día y vive, según lo anunciaron también las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los doce. Por último, se apareció también a mí. Responsorio breve. Los apóstoles anunciaban la palabra de Dios con valentía. Los apóstoles anunciaban la palabra de Dios con valentía. Y daban testimonio de la resurrección del Señor. Con valentía. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los apóstoles anunciaban la palabra de Dios con valentía. Cántico evangélico. Antífona. Pedro, apóstol, y Pablo, maestro de los gentiles, nos han anunciado tu palabra, Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedro, apóstol, y Pablo, maestro de los gentiles, nos han anunciado tu palabra, Señor. Preces Oremos, hermanos, a Cristo, el Señor, que quiso edificar su iglesia sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y digámosle confiados. Socorre, Señor, a tu pueblo. Tú que llamaste a Pedro para hacerlo pescador de hombres, no dejes de llamar obreros a tu mies, para que el mundo se salve. Socorre, Señor, a tu pueblo. Tú que increpaste a los vientos y al mar para que la barca de los discípulos no se hundiera, protege a tu iglesia de toda perturbación, y fortalece al sucesor de Pedro. Socorre, Señor, a tu pueblo. Tú que después de la resurrección congregaste en torno a Pedro, tu grey dispersa, reúne a tu iglesia en un solo aprisco. Socorre, Señor, a tu pueblo. Tú que enviaste a Pablo a evangelizar a los paganos, haz que el anuncio de la salvación llegue a todos los pueblos. Socorre, Señor, a tu pueblo. Tú que diste a la iglesia las llaves del reino de los cielos, abre las puertas de la felicidad a los que durante su vida confiaron en tu misericordia. Socorre, Señor, a tu pueblo. Oremos ahora al Padre como Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Dios nuestro que nos llenas de santa alegría con la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de estos apóstoles, de quienes recibió el primer anuncio de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.